estamos ya en vivo muy buenas tardes agradecemos a las personas que nos hacen favor de vernos en esta nueva transmisión y esta tarde está con nosotros el maestro Jorge Santa Cruz a quien lo saludo y bueno pues también le agradezco muchísimo que haya aceptado nuevamente estar con nosotros Ale no muchísimas gracias a usted a las personas que amablemente nos ven estoy apenado porque cuando su servidor se puso de acuerdo con usted para la entrevista consideré que iba a poder estar en un lugar fijo, ya no tardo mucho, estoy en un traslado que no pude evitar y le ofrezco una disculpa y le ofrezco también que no vuelve a suceder no se preocupe, no se preocupe, lo escuchamos muy bien, así es que pues bueno iniciamos con pues es una charla yo pongo ahí que es una entrevista pero en realidad maestro pues es una charla y bueno los temas que en esta tarde pues vamos a tratar es acerca de los conflictos que están sucediendo en Rusia y bueno se han ido acrecentando y hay una figura ahí interesante que yo quisiera que usted nos platicara ¿quién es Alexei Navalín? bueno es un opositor el más destacado que tiene el régimen ruso que encabeza el presidente Vladimir Putin un hombre que tiene un hombre que tiene conexiones importantes con occidente y que tiene en su agenda la prioridad de poder a Putin ¿no? él ha dicho que ha sido objeto de un atentado que fue envenenado por las fuerzas de seguridad de Putin la verdad es que su servidor ve difícil que esto en realidad haya sido así se sabe que los servicios secretos y la policía política rusa es muy eficiente pero él se presta bien a las jugadas de la propaganda occidental en especial a la que tiene su asiento tanto en Londres como en Nueva York y Washington así es bueno yo coincido con usted en esto es una figura que de pronto pues ha tenido muchísima difusión ¿no? es uno de estos orquestadores de pues organiza organiza marchas multitudinarias aparentemente en contra de Vladimir Putin hay aquí una cuestión que a mí me llama también la atención porque pues resulta que yo revisando ahí algunos periódicos veo que pues no es que sea este este señor Navalny muy conocido dentro de Rusia no es tanto sino más bien fuera que es a donde le han dado reflectores los medios de comunicación masivos sobre todo Europa y Estados Unidos y pues por ahí no sé si usted ha revisado que además pertenece a una fundación que es la Fundación Nacional para la Democracia NET y pues esto esto a mí me llama la atención porque es una fundación que pues este le está le está dando fondos ¿no? para para sus movimientos ¿Usted sabe de esto? Mestro Sí perdí un poco su señal Ale pero creo que lo fundamental hoy seguimos y esta persona que usted menciona pues es de los agentes que operan desde occidente para desestabilizar al régimen ruso ¿Y por qué? Porque sea como fuere Putin en este momento es más que una piedra en el zapato para el estado profundo que tiene el control de los Estados Unidos y del Reino Unido ¿no? Claro De hecho desde que se comenzó a ver la posibilidad de que este estado profundo preparar el fraude en contra de Donald Trump se preveía que con la llegada de Joseph Biden a la presidencia de los Estados Unidos arreciaría la campaña contra Rusia desde los Estados Unidos La campaña contra Rusia tiene ya varios años en Europa puedo hablarle de que en la organización del tratado del Atlántico Norte la OTAN es el enemigo favorito lo mismo de la Comisión Europea no se diga de Gran Bretaña pero con la llegada de Biden esto se potenció esto tuvo mucho mayor impulso y a eso se debe que se le dé tanta notoriedad me da la impresión de que este agente tiene los mismos patrones y cuando digo patrones no me refiero a formas de comportamiento sino a los mismos jefes que están operando por ejemplo el terrorismo interno en los Estados Unidos Ale yo estoy de acuerdo en eso sobre todo por esto que encontré de esta Fundación Nacional para la Democracia que además financia movimientos como ese como el que hace este señor ruso y pues está ligada incluso con a ver si puedo aquí poner en la pantalla esto porque me parece interesante permítame por favor Ale a ver se supone que este pues la NET promociona la democracia verdad pero está ligada con todas estas organizaciones que vemos aquí y que son bueno parte del estado profundo de Estados Unidos incluso la CIA y demás y bueno eso me parece que nos da un norte de por dónde van estas campañas en contra pues pues del gobierno ruso que en estos momentos bueno como usted lo ha dicho resulta una piedra en el zapato no para para este que por ejemplo pues Donald Trump mencionaba tanto si le confieso le confieso a las personas que amablemente nos siguen que el régimen ruso me causa contrastes me produce claroscuros por un lado veo por ejemplo con agrado que mantenga una postura nacionalista que también esa postura nacionalista vaya acompañado de un rescate de valores religiosos en este caso del catolicismo ortodoxo eso me parece muy bien estoy de acuerdo también con el presidente Putin y con su gobierno en el combate que hace a sectas y también en el que sea parte de la dictadura lésbico gay que organismos como esta fundación como la fundación sociedad abierta de soros como las fundaciones rockefeller ford johnson johnson etcétera promueven a nivel de occidente pero hay algo hay algo que me inquieta que me inquieta de rusia que en un momento dado ale pueda decantarse pueda definirse como un régimen nacionalista sí pero que vaya a ser sobre todo la dictadura roja china eso a últimas fechas sobre todo a últimas fechas la verdad es que me ha causado cierta inquietud yo espero que esto no sucede por lo pronto el presidente de rusia vladimir putin lleva muy buena relación con el presidente de china xi jinping ambas naciones se necesitan pero hago votos porque el comunismo chino sustentado por el supracapitalismo que denunciaba don salvador borrero escalante el en paz descanse el supremacismo chino no termine por borrar el nacionalismo ruso que encarna en este momento el presidente putin ale así es y bueno es que también resulta incómodo putin en estos momentos por esta cercanía que está teniendo con los países europeos de hecho pues está de alguna forma dominando la región y pues yo creo que es parte de estos ataques estaba estaba leyendo por ejemplo que estaban ya por concluir un un gasoducto entre alemania y rusia que iba a ser importantísimo o sea era clave para pues volver a tener incrementar más bien esa hegemonía dentro de Europa y pues resulta que este señor que vemos aquí Navalín tuvo mucho que ver para que esto pues se echara al piso no vamos ya no va ya no va a suceder tendría ya en este año que haber sido entregado este este gasoducto y pues resulta que pues ya no incluso Angela Merkel presionada obviamente por Estados Unidos sobre todo pues dijo que esto pues ya no iba no es un proyecto que a mí me parecía bastante interesante si usted se refiere como siempre con todo tino y con ese sentido periodístico que le caracteriza y por igual le felicito al Nord Stream 2 así es este gasoducto va a ser fundamental exactamente ese que usted puso en pantalla para que Rusia establezca un contacto energético mucho más estrecho con Europa Occidental estamos viviendo Ale tiempos cruciales no son tiempos normales estos si me atrevo a pensar que son tiempos como los que siguieron a la Segunda Guerra Mundial o incluso como los que antecedieron a la Segunda Guerra los de la Segunda Guerra y los posteriores a la Segunda Guerra Mundial y me voy a tratar de explicar voy a tratar de ser lo suficientemente claro ojalá lo pueda lograr en este momento en el mundo están enfrentados dos poderes supracapitalistas que los dos quieren finalmente dominar al orbe pero lo quieren hacer cada uno con sus propios medios claro uno de ellos es el modelo industrializado tradicional basado en el petróleo al que defendió tanto el ahora expresidente Donald Trump así es el otro es el de las energías verdes el que quiere imponer el uso de las energías verdes sobre texto de que el cambio climático está ahogando el planeta a Trump lo depusieron entre otras cosas a pesar de que en un principio el lobby israelí que es muy poderoso le había dado su apoyo a pesar de eso lo depusieron porque se decantó a favor de la industria petrolera bueno dicho esto el Nord Stream 2 permite a Europa recibir gas de extraordinaria calidad a un precio mucho más bajo de lo que lo ofrecen los magnates petroleros de occidente claro ahora seguramente usted estuvo al pendiente de lo que dijo el presidente Putin en esta reunión con los dueños del dinero con los plutócratas en Davos en Suiza cuando dijo que coincidía con un importante político europeo el ex canciller federal alemán Helmut Kohl en el sentido de que Rusia y Europa debían transitar juntos en el futuro o sea esto es básico que quiere decir que con entre otras cosas con el Nord Stream 2 con el Nord Stream 2 se afianzaría mucho el acuerdo económico ruso europeo en detrimento de quién de los intereses que representa Biden y que son los de las grandes megacorporaciones que tanto están apoyando a China entonces creo Ale que la jugada va un poco en ese sentido que dicho de manera muy simple Rusia podría robarle mercados a las megacorporaciones no puedo decir occidentales sino supracapitalistas afianzadas por Estados Unidos por Gran Bretaña también y por el otro lado que eso no sólo implicaría una especie de acuerdo comercial sino de un acercamiento militar y al haber un acercamiento militar consultar qué sucedería que la OTAN se quedaría sin trabajo y al quedarse sin trabajo la OTAN dejarían de ganar las grandes empresas proveedoras de armamentos asentadas las cinco primeras en Estados Unidos y una de las diez primeras en Gran Bretaña que es la VAE Systems Ale así es así es bueno es que las implicaciones son muchas no entonces qué es lo que podría pasar en el escenario de un que sea como más factible de que suceda con estas luchas encarnizadas y que seguramente esto que hemos visto con con este con este señor Navalín pues no se va a quedar ahí lo perdimos maestro a ver ojalá se vuelva a conectar esperamos a que se conecte y yo estoy diciendo Navalín y no es Navalín es Navalny Navalny nos esperamos tantito a que se conecte creo que es muy importante lo que suceda a partir de de ahora estamos viendo como a raíz de que de que entra Joe Biden al poder pues empiezan a ver todos estos cambios a ver vamos a ver espero que se conecte pronto quiero comentar un dato aquí que que llama la atención y es que pues este señor a raíz de que pues dijo que había sido envenenado lo lo revisaron pues este los primeros auxilios en Rusia obviamente en donde él estaba lo llevan al hospital y resulta que pues no encontraron ningún resto de ninguna de ninguna sustancia extraña ni nada no en su organismo posteriormente pues su familia decide que no sé si me vea usted y me escuche yo le pido me disculpe por favor no no se preocupe maestro está muy bien estaba yo comentando pues bueno que que después este este señor Alexei va a Alemania para pues que que pues allá lo atiendan no médicamente y ahí es en Alemania donde empieza a surgir esta esta versión de que pues habría sido envenenado y lo curioso es que a pesar de que el gobierno ruso pide a Alemania que pues presente las pruebas este pues para ellos también dar un seguimiento pues nunca se las entregaron entonces bueno ahí queda toda esa esa pues muchas dudas ¿no? de todo este cosa extraña que sucedió ahí con él bueno estaba 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 usted comentando y yo le preguntaba maestro ¿cuál cree que sería que que va a ser el siguiente paso o el escenario más probable que que bueno que vayamos a estar viendo en Rusia porque pues hay algunas cosas más añadidas ¿no? a estos a estos conflictos lo volvimos a perder como por ejemplo este Ucrania que también pues está ahí ese ese tema y parece que hay varios varios este frentes abiertos también con ellos ¿no? vamos a esperarnos tantito a que se conecte nuevamente el maestro ya está permítanme discúlpeme por favor sí entonces maestro ¿cuál es el escenario más probable que ve usted para Rusia pues en el corto plazo? ¿cómo no? creo que el presidente ruso Vladimir Putin tiene el el control de la nación puede continuar con las transformaciones para devolver a Rusia su antigua grandeza y que se va a dedicar a esto le platicaba yo antes de esta muy penosa interrupción sobre la cual o de la cual nuevamente ofrezco disculpas ese discurso que pronunció hace un par de días en un en el presidente ruso dijo palabras más palabras menos lo siguiente número uno el modelo y hablar centralizado ya terminó número dos en el mundo existen distintos modelos políticos y distintos sistemas sociales que deben interactuar unos con los otros sin que uno quiera avasallar a los demás o sea que haya una situación de igualdad hay hay algo que dijo presidente putin que me intranquilizó un tanto cuanto será que será porque uno se ha vuelto desconfiado no pero lo que dijo el presidente putin fue que era necesario es necesario crear institutos universales permitan que haya orden en el mundo que eviten la anarquía y que eviten que haya conflictos regionalizados ahora el agente con el cual comenzamos esta charla como se ve pues no tiene ni con mucho la fuerza como para derrocar al presidente putin no sé si finalmente los patrocinadores de este señor tengan más contactos dentro de Rusia ahora si putin está fuerte dentro de Rusia putin está fuerte también fuera de Rusia porque antes quienes marcaban la pauta en la política internacional eran la Casa Blanca y el Departamento de Estado de los Estados Unidos que sucedió ahora con la ratificación de este acuerdo la prórroga de cinco años de este acuerdo de misiles el Start 3 quien lo propuso lo propuso Rusia es decir quien insistió en la prórroga insistió Rusia y aunque se habla de que el nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden quien un servidor considera que está ahí mediante un fraude electoral dicen que hizo todo tipo de reclamos al presidente Putin yo le pregunto a nuestra audiencia y quien hizo la llamada entre dos de los más poderosos del mundo le habló Putin a Biden o le habló Biden a Putin y el que le habló a Putin fue Biden y el que aceptó la ratificación del tratado como lo pedía Rusia fue Estados Unidos esto nos habla de que hay una fuerza también externa por parte de Rusia y déjame nada más desarrollo una idea breve y le devuelvo el micrófono y la conducción que hace fuerte a Rusia además de su fuerza interna y el desarrollo de todas estas armas hipersónicas en fin su cercanía su alianza con China China necesita de Rusia para que la nueva ruta de la seda definida por el presidente Xi Jinping en 2013 pueda llegar a Europa pero también Rusia necesita Putin necesita de Xi para tener un balance para tener una forma de contrarrestar a los belicistas de occidente Ale claro y bueno yo hablaba hace un rato de que no es ese el único frente que tiene Rusia en contra también vemos pues Ucrania que pues es otro foco ahí rojo y pues también me llama la atención que todo esto todas estas desestabilizaciones que estamos viendo o bueno intentos de desestabilización que estamos viendo últimamente en Moscú pues se dan también en el momento en el que Siria está recuperando algunos territorios de los que ya 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 este tenía perdidos y obviamente pues con la la ayuda y el apoyo de de Rusia si en este discurso de en este discurso de Davos vía remota el presidente Putin fue muy claro al señalar que los conflictos en el mundo deben resolverse de manera multilateral y puso como ejemplo alguien al programa de Astana en Astana este foro de Astana está integrado básicamente por tres naciones por Rusia por Irán y por Turquía y tiene como propósito lograr la solución a la crisis de Siria usted con esa percepción periodística que le caracteriza ha mencionado a esta nación del Medio Oriente Siria y lo hace con toda la razón del mundo Putin lo que está diciendo es nuevamente ya no hay modelos centralizados ahora tiene que haber un multilateralismo y por eso convoca ha convocado por ahí usted encontrará las noticias a Rusia que Rusia ha convocado de manera hasta cierto punto insistente a las otras potencias que integran el Consejo de Seguridad de la ONU que son Estados Unidos Francia el Reino Unido y China para decirles que el actual modelo que derivó de la Segunda Guerra Mundial ya no funciona dicho de otra manera lo que hizo Putin en la voz fue firmar el certificado de defunción del modelo unipolar que impusieron los Estados Unidos sobre todo después del fin de la Guerra Fría con los Bush con el primer Bush en la presidencia que con el presidente Trump se vio claramente que ese modelo ya no estaba funcionando Trump se retrae y ahora lo que hace Putin es decir Washington eres poderoso sí pero yo también lo soy y sí también lo es y hay otras potencias emergentes sobre todo la India a la que de aquí y en adelante debemos de tenerle puesta la lupa y lo digo con todo el respeto claro porque la India empezará a jugar un papel mucho más activo pronto Ale así es y bueno tenemos por ahí el resurgimiento de de este de Israel ¿no? que está ahorita pero parece que le dieron cuerda bueno sí sí le dieron cuerda voy a abrirle aquí a mi perrito que me hace mucho escándalo pero usted comente por favor yo comento claro que sí dice Ale que a Israel le dieron mucha cuerda no sé Ale si en realidad Israel le haya dado mucha cuerda a Biden bueno sí sí creo que que es más este acertado eso sí es cierto y bueno pues quisiera quisiera preguntarle qué futuro le ve a a a Putin cree que esto lo va a mermar cree que se le van a venir en en cascada los problemas ahora porque de pronto mucha gente empieza a decir que ya es hora de que se vaya a Putin después de de tantos años en el poder cree que sea el comienzo de su de su este pues pues que vaya ya en picada o o no no Ale por el contrario creo que es el comienzo de su grandeza ok porque tiene el control de Rusia ¿quién es Rusia? Rusia la Federación Rusa es el país más extenso del planeta tiene las armas que en este momento resultarían invencibles sí cierto tiene a buena parte de la población rusa de su parte he tenido oportunidad de conversar con pues contemporáneos de un servidor que tienen hijos o nietos en Rusia y lo que me han dicho es que los jóvenes aman a Putin y para que una juventud se identifique con un líder es cierto cuesta mucho trabajo ¿no? y muchos de los líderes occidentales saben a lo que me estoy refiriendo ¿no? entonces creo que es el comienzo de la grandeza de Putin finalmente él quiere restaurar esa grandeza que no cuajó con los Ares y que se desvirtuó con la Unión Soviética la Unión Soviética finalmente se derrumbó víctima de lo que son las debilidades intrínsecas de un sistema comunista que ahoga las libertades y que por ende necesita más dinero para las armas que para que el pueblo se alimente y por eso cayó por eso lo tomaron Reagan y Margaret Thatcher y el propio Helmut Toll pero ahora la situación de Rusia es distinta Rusia si usted lo nota es factor en el Medio Oriente sí ¿quién decidió este cipisape sangriento entre Armenia y Azerbaiyán Rusia ¿quién mantiene al presidente Bashar al-Assad en Siria? Rusia ¿quién tiene en jaque a la organización del tratado del Atlántico Norte desde Crimea? es Rusia ¿quién a quién pusieron como jefe del Pentágono? ¿a quién pusieron como secretario de la defensa de los Estados Unidos? a un general retirado totalmente antirruso Lloyd Austin entonces en este momento Occidente y lo digo con toda responsabilidad Occidente ya no se desentiende de Rusia es más en cierto modo coexiste con Rusia y déjenme usar una expresión muy de los mexicanos baila al sol que toca Putin y acabo de dar los dos ejemplos la firma del Start 3 bueno la prórroga por cinco años más del Start 3 y el hecho de que sea Biden el que le llame a Putin a pesar de que Putin se tardó unos días en reconocer a Biden entonces yo creo que es el principio de la grandeza de Putin el control del sistema como Xi lo tengo que decir aunque yo no comulgue con el comunismo Xi tiene absolutamente todo el control de Xi claro claro es cierto oiga y hablando pues de estas llamadas y estos encuentros entre políticos entre presidentes ¿qué le parece a usted la llamada que recibió hace un par de días nuestro presidente con Putin ¿ahí qué cree que pueda haber? a mí me llamó la atención porque bueno nos dicen que pues por un tema de las vacunas pero es obvio que hay bastante más detrás y además en un contexto un poco complicado para no nada más para el presidente sino pues me parece que para el país de que pues bueno Andrés Manuel López Obrador pues anunció que estaba enfermo de COVID interesante algo usted plantea temas que son fascinantes como para estar platica y platica y platica muy bien les comparto les comparto mi modesta opinión lo del COVID lo de la vacuna Sputnik 5 me parece que es efectivamente solo como que la pantalla ¿qué hay detrás? desde mi muy humilde punto de vista lo que hay detrás es que Putin trata de ganar una cabeza de playa en México a ver decíamos que el presidente Putin lo decía un servidor no usted el presidente Putin pues es muy amigable con la izquierda en el caso de América Latina es muy amigo o por lo menos es un gran apoyo para el venezolano Nicolás Maduro Cuba también Cuba y por ahí podemos meter a Bolivia y podemos meter a Nicaragua imagínense que la influencia de Putin no solo se circunscriba al cono sur del continente americano o al Caribe sino que la influencia de Putin llegue hasta la ciudad de México eso le daría mucho más argumentos estratégicos para las futuras negociaciones que las tendrá que ver con Biden y compañero ahora ¿cómo la llevó Andrés Manuel observador con Trump? muy bien ¿y cómo la llevaban Trump y Putin? también bien ¿no? bien exactamente exactamente entonces lo que Putin sabe es que incidiendo en la política mexicana vía López Obrador pues como lo decía tendrá un argumento más de negociación con Biden y también tendrá un freno de la política agresiva del Departamento de Estado hacia el resto del continente creo yo que por ahí va la jugada ok entonces bueno esto beneficia de alguna forma a México ¿no? viendo este contexto yo diría que sí al principio de esta charla comentaba que el presidente Putin me provoca claroscuros sí 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 pero veo en este momento la posibilidad de que el presidente Putin logre detener las siempre incansables e incesantes políticas de acoso contra los pueblos que ellos llaman hispanos cuando en realidad somos latinoamericanos yo creo que por ahí va la jugada ahora habrá que esperar una cosa interesante que no necesariamente sería sería positiva ¿qué tal si Biden no termina? y a la que dejan es a Kamala Harris que es todavía más radical que el propio el propio Putin ¿no? oye Jorge pero ¿cómo es que tú dirías que es bueno para México que haya cierta influencia de Putin en temas como en los que incidía el presidente Trump el respeto a la vida por ejemplo el respeto a la soberanía el respeto al patriotismo ¿no? son cosas que aquí en México estos políticos bananeros no no merecerían pronunciarlo pero cuando hablamos de nacionalismo y no porque no haya nacionalistas en México usted es una mujer nacionalista usted a tiempo es una plataforma nacionalista pero estos políticos bananeros se se llenan la boca diciendo la nación y la patria cuando en realidad la nación y la patria les valen un bledo y quieren a la nación a la nación y a la patria para seguir cumpliendo con sus ambiciones personales ¿no? por ahí ya le hicieron un mural al egregio ciudadano presidente donde aparece junto a Benito Juárez y Miguel Hidalgo y Lázaro Cárdenas y Morelos y Madero perdón esa es una política mire es una política sí empezamos hablando y no estoy denigrando a México por supuesto que no en México tenemos figuras señeras pero estos no sé qué le puedo yo decir y soy poco afecto a los calificativos pero sí sí totalmente utilizan mal utilizan más bien estos términos ¿no? de patriotismo y de nacionalismo ni siquiera los entienden es más les da escosor pero ellos los usan a mí me preocupa en todo esto que la cercanía que pudiera ver con Putin también trajera de la mano a China porque ese a mí sí me da me da pavor no pues sí yo tengo que reconocer que usted tiene razón pero ahora dígame algo qué tan difícil es encontrar en México productos que digan made in China pues sí por todas partes ¿no? y de hecho China está en América Latina sí 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 bueno Estados Unidos que tendría que ser como más complejo que entrar a Estados Unidos está completamente no solamente endeudado Estados Unidos con China ¿no? sino pues todas sus empresas son de capital chino entonces pues qué nos esperamos nosotros ¿no? sí claro yo no sé si si tengamos tiempo si no ya usted me dice un minuto dos minutos y terminamos sí 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 pero a ver yo le quisiera pedir al público que amablemente nos ve que por favor entren a una página que se llama Consejo Empresarial Estados Unidos China ok Consejo Empresarial Estados Unidos China eh no me acuerdo la dirección las siglas en en inglés son B de burro o B de bueno C US C ahí están Ale si no usted póngale Consejo Empresarial Estados Unidos China ok en este consejo están aglutinados voy a bajar un poquito la cámara las 200 más grandes empresas que tienen su sede o una sede en Estados Unidos ok donde usted dice si usted le dice socios o algo si está en la pestaña superior hasta la derecha va a encontrar firmas como esta a ver si la memoria no me una de ellas es Kissinger Associated otra ahí va General Motors otra Starbucks si otra Meritain otra Alphabet entiéndase Google ok si otra American Express dos dos que me llaman la atención y las voy a mencionar juntas aunque no las pusieron juntas en el directorio de esta parte una se llama Coca-Cola la otra es Pepsi 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 Cola si 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 Bayer Cargill a ver si la zona está Boeing oh bueno fabricante de aviones civiles y de tecnología militar aeroespacial qué tal no sé si ya dije Walmart no 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 pero no dije Walmart no 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 Visa 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 no sé si ya dije Cargill no bueno estas doscientas empresas por eso le preguntaba que si hay tiempo y si no ya lo dejaremos para una siguiente y le prometo que trataré de evitar desplazamientos no previstos nada mucho pena estas doscientas protestaron terriblemente se desgarraron las vestiduras ahora son los mismos los que están ladrando cuando el presidente Trump inició la guerra comercial con China porque entre otras cosas China se robaba la propiedad intelectual que como era posible que Trump hiciera eso con el principal socio de los Estados Unidos ahí mintieron porque no es el principal socio de Estados Unidos es el principal socio de estas doscientas grandotas supranacionales ¿por qué lo hizo Trump? Trump se dio cuenta esto es muy interesante Trump se dio cuenta de que Estados Unidos ya nada tenía que hacer perdiendo guerras afuera desde que fue traicionado en Corea y en Vietnam y que más le vanía a Estados Unidos entrar en conflicto en colusión con estas doscientas grandotototas y tratar de que los empleos que estas doscientas grandotototas generan en China se generaran para el micro y pequeño empresario de los Estados Unidos Trump fue el único presidente de los últimos pues desde la segunda guerra mundial para acá en no provocar un conflicto afuera no provocó guerras si es cierto hizo cosas feas que yo repruebo como supongo que él fue no lo sé haber mandado matar al teniente general Ghalem Soleimani de Irán que era el principal baluarte de Irán contra el terrorismo de ISIS de Daesh o sea del Emirato Islámico entre paréntesis creado quedan dudas de que haya sido quedan dudas de que haya sido Trump porque pudo haber sido alguien del gobierno sin el consentimiento del presidente puesto que se ve que el presidente no tenía todo el control del aparato gubernamental de Estados Unidos la duda es muy razonable bien la política de Trump era China va a ser gigante ya lo es Rusia ya lo es me interesa tener a Rusia de mi lado para que sirva de mediador con China y así evitamos una colisión mundial a Trump lo tratan la prensa de todos ellos lo trata con 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 calificativos lo trata de manera despectiva de tonto no lo bajan cuando en realidad lo que él dijo hacer fuerte a su país ellos dicen América pero América nada más es desde donde está su frontera norte a la sur y lo que es Alaska no Hawaii etc pero la postura de Trump era fortalecer Estados Unidos militarmente para en caso de un de una agresión externa poderla responder y teniendo a Putin de amigo pues evitaba un choque con Rusia ahora qué sucede o qué sucedió que al estar retirando tropas Trump y al no provocar guerras aunque le dio al Pentágono el presupuesto más alto de la historia pues al no haber guerras no hay negocio para los que hacen las armas claro Boeing bueno esa es la segunda la primera es Lockheed Martin Boeing Raytheon etc y por el lado de British del Gran Bretaña la Vice bueno no les convino a los alusamos de la guerra y pum vale le echaron para afuera y ahora llegan con un discurso antirruso Dios no quiera que haya un error como lo pudo haber en 1962 y esto se pone duro claro claro Dios no lo quiera esperemos que no yo lo comentaba hace un rato decía Putin Putin habla de qué de conectar mi computadora me voy a quedar sin pila Putin habla de mecanismos multilaterales y de institutos universales que pongan paz en el mundo eso de institutos universales me da un poco de escozor tendré que estudiar más a ver Biden habla de que son enemigos de Rusia y de China que yo tengo mis dudas con China pero cuál es el único cuál es el único que habla de guerra en este momento y que una vez sí y a la otra también le dice a sus tropas que se tienen que preparar que tienen que ser un ejército de clase mundial para ganar guerras Xi Jinping entonces yo no sé a lo mejor con una mayor influencia de Putin en México a lo mejor hay posibilidades de que México pueda exportarle a China ok no va a ser o puede ser al revés yo lo conozco a fondo porque el lenguaje técnico a veces se me dificulta pero el T-MEC el tratado México-Estados Unidos-Canadá que fraguó Trump sí sancionaría a México puede sancionar a México si comercia con países proteccionistas así es o que hacen prácticas desleales el donting famoso bajar precios que el Estado subsidie a sus empresas que es China pero si aquí México tiene el apoyo de Moscú y Moscú intercede con China y China nos permite tener un comercio mayor o sea a lo mejor no sé habría que verlo desde el punto de vista nada más económico a lo mejor valdría la pena y con esto le devuelvo porque hay un dato que es verdaderamente preocupante es cierto el tratado de libre comercio trajo miles de millones de dólares en inversión durante todos estos años y es cierto México ahora es el segundo después de China el segundo socio comercial con Estados Unidos pero un país es fuerte Ale cuando sus exportaciones tienen un alto porcentaje de contenido nacional y las exportaciones mexicanas tienen un 22 un 23 por ciento de contenido nacional entonces en realidad nos venden hacemos lo que nos piden lo maquilamos y se los devolvemos a un precio módico que después ellos van a van a superar entonces no sé yo a China no le tengo confianza no le tengo confianza a China si estoy consciente de que el modelo unipolar no estoy consciente de que por lo pronto hay tres grandes poderes Estados Unidos en América China en Asia y Rusia en Eurasia y muy probablemente logre jalarse a buena parte de la Europa Oriental y Occidental y entonces ya el último polo fuerte sería la India así es así es ay pues no el panorama no se ve nada nada lagüeño no y sobre todo bueno creo que está pasando lo que lo que dijimos en algún momento si quedaba Biden pues iban a suceder estas cosas no íbamos a tener bien pronto aquí a Rusia y a China sí 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 con Biden o sin Biden el problema es que no tenemos un gobierno verdaderamente nacionalista y no tenemos una clase política patriótica tenemos tenemos una bola de improvisados de soberbios y de nulidades maestro cómo define a López Obrador en todo este esquema usted cómo lo define porque bueno él se dice nacionalista y se dice patriota desde hace mucho tiempo pero de pronto bueno le quedan a uno ahí las dudas pero usted cómo lo ve cómo lo define ay Ale que no se le van no se le van Ale cuando hablé de ¿está usted ahí Ale? o se cortó yo lo veo bien por aquí mi pantalla se puso en otra cosa ya ok cuando hablé por ejemplo de soberbios en el primero que pensé fue en el presidente y en el segundo que pensé fue en Gatelli López Gatelli en Ebrard y compañía a ver yo le yo le pregunté alguna vez al presidente en redes sociales yo le pregunté presidente para usted ¿qué es el nacionalismo? el tener bueno yo tengo aquí una y eso no me hace ser nacionalista no me la verdad sí sí el tener la bandera atrás el estar en palacio nacional yo creo que no tienen la menor idea de lo que es la nación la nación es el alma en común que nos unifica quizá nunca vayamos a ver a los de Tijuana ni a los de Mérida a los compatriotas pero algo nos une o nos debiera unir el presidente de la república más bien se dedica a dividir y va con un pueblo y le dice ustedes pueblo originario tienen autonomía mantengan sus costumbres y yo me pregunto hasta dónde llega la autonomía y los usos y costumbres de estas comunidades que merecen todo el respeto claro pero que acaso el presidente no se da cuenta que hay un valor superior que se llama México y el presidente tiene que ver con un poco bueno ahora que habla usted de eso y que es muy cierto entonces hay un punto ahí que une a este señor por ejemplo Lozano con su frena que también está buscando lo mismo está buscando la autodeterminación pero además también como el separatismo y ha puesto de ejemplo muchas veces la comunidad de Cherán aquí en Michoacán como un ejemplo de democracia y de libertades y no sé qué y bueno quienes vivimos aquí no por favor o sea es lo peor que puede suceder porque pasa que el poder pasa a manos de una élite pequeñita y este y son los mismos que se van ahí en familias ¿no? pasando y pasando y pasando y pues tienen amenazados a todos los demás es lo que sucede realmente en Cherán pero ¿qué ha sucedido en Michoacán por ejemplo? desde el Tata sí y que ahora uno de ellos se está ahí consejero del presidente ¿no? claro ¿y qué pasa? yo me pregunto ¿cuánto costarán las medicinas que les han negado a los niños con cáncer? se me escapa en este momento se me escapa pero ¿cuánto le dieron a Pío López Obrador el que recibía los dineros que los sacó por ahí Loret? para un equipo de béisbol más de 380 millones de pesos yo digo esos 380 millones de pesos no hubieran paliado un poco la crisis para los niños con cáncer para un equipo de béisbol en tiempos de pandemia ¿y qué pasó con la investigación de todo ese dinero que recibió Pío? pues ahora sí que ni Pío dicen entonces ¿qué pienso del presidente? ¿qué es un soberbio? ¿qué es un inepto? ¿y qué es un egoísta? soberbio porque solo López Obrador tiene la razón directo no puede operar todo tiene que ser decidido por él pues ¿para qué tenemos un burocratismo tan grande? tampoco quiero que despidan a los mexicanos que dignamente trabajan para el Estado y ¿qué más le puedo decir? no tiene la menor noción insisto de nación y de patria si en este momento entrar el presidente y le dijéramos oye presidente ¿qué es la patria? ¿cuál es? ¿cuál es nuestro? México ¿qué es la patria presidente? yo le digo a la gente que nos ve patria viene de pater pero también viene de patrimonio ¿qué es la patria? es el patrimonio que nos es común a los mexicanos entre ellos sale la unidad territorial que unos y otros se están poniendo en riesgo y que ya lo han esbozado otras personas otros estudiosos de que corremos el riesgo de que se constituya la república de los estados que conforman el sur y el norte de México la república del centro o sea la república del norte la república del centro y la república del sur ¿y qué hace el presidente para evitar eso? atizar el fuego y a él le conviene que gente como el que usted mencionó lo atice también sí 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 ¿qué quisieron desde el año 1823 creo que fue cuando el presidente Monroe James Monroe dio a conocer su doctrina Monroe de América para los americanos usted es Membrana México ¿y qué es lo que están logrando estos? los neoliberales lo hicieron mucho lo adelantaron y este lo está adelantando más si revisamos las condiciones del proyecto transístico verá usted es escandaloso cómo está entregando el patrimonio a empresas extranjeras sí a China parte 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 entonces no hay ni a dónde hacerse bueno sí sí hay a dónde hacerse hay que hacer lo que nos corresponde hay que tratar de escapar de la corrupción hay que tratar de vivir una vida ordenada y lo posible y hay que tratar de unificar a esta nación claro me decía mi mami en paz descanse la periodista de Santa Cruz de la Mora lo comentaba con mis alumnos de licenciatura el otro día porque me hicieron la misma pregunta que usted dice muchachos pero en este momento estamos viendo teoría periodística sí pero nos interesa de su punto y dice mi mami me preguntaba ¿dónde empieza México? oye Jorge ¿dónde empieza México? tendría yo unos 13 14 años o sea hace muchos años silencio ¿dónde empieza México? hijo México empieza en cada puerta de hogar que se abre debemos empezar a trabajar en cada hogar y debemos tratar de formar decía el maestro Borrego en paz descanse don Salvador Borrego escalando decía hay que pensar en grande hay que pensar en los niños y en los jóvenes el rescate de México comienza por la formación ahora de quienes dentro de 10 o 15 años van a recibir un México y un mundo vaya usted a saber en qué condiciones entonces si hay de dónde hacerse y otra pedir la ayuda del altísimo porque las cosas están complicadas claro y no en balde está aquí la santísima virgen de Guadalupe que le dijo Juan Diego no estoy aquí yo que soy madre esto ya es una lucha metafísica así es así es lo decía don Salvador Borrego esto es una lucha metafísica pero no nos podemos echar para atrás ah pues háganse bolas no tenemos que hacer lo que nos corresponda conforme a nuestras modestas posibilidades en lo interno formar buenos ciudadanos que nos los van nos los están robando desde hace décadas con el sistema educativo sí y a nivel a nivel externo tratar de preservar lo que podamos de nuestra territorialidad y nuestra cultura de que no se disperse y por último pues no tener miedo de decir las cosas a usted no le da miedo sé que es prudente pero sé que su conciencia le dice y obedece su conciencia siempre hay formas de poder decir las cosas pues así pues así las cosas sale se me hace que ya la aburrí ya no 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 nunca nunca al contrario de verdad siempre es un gusto de verdad un gusto poder platicar con usted con alguien que sabe tanto y que entiende las cosas de una forma y las explica además de una forma muy sencilla pues yo yo nada más concluiría maestro con esto que usted dijo no de de esta lucha metafísica y que yo creo que es buen momento tiene que ser este el momento y no otro para para hacer crecer esa esa fe que todos los seres humanos la tenemos a lo mejor algunos en algo diferente al dios católico en el que creemos nosotros pero a lo mejor hay que hay que analizar bien todo lo que está pasando y y agarrarse de él de verdad yo yo cada vez que que puedo en mis en mis videos lo digo hay que asirse de de dios de cristo que es lo que lo que bueno nos trajo aquí y lo que nos va lo que nos va a salvar y usted también dijo muy bien pues la virgen de guadalupe eligió este país para estar aquí y pues eso eso no lo podemos desdeñar eso no lo podemos olvidar y si bien es cierto ante tantos ataques que hemos tenido los mexicanos de tantas fuerzas pues creo que si el manto de la virgen se hace sentir siempre y me parece ahora con estos ataques de sobre todo de del aborto es 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 se siente se siente no que que algo está impidiendo de alguna forma que que esto pues llegue a a ser como como en argentina no una lucha bien fuerte y que bueno por cualquier lado buscan para para imponerlo y mire que en méxico tenemos de las abortistas más radicales eh Olga Sánchez Cordero no bueno Claudia Sheinbaum Jesúsa Rodríguez y puedo citar a más yo nada más le pediría a nuestro público que reflexionara en los tres colores de nuestra bandera otra vez la voy a me voy a poner los anteojos aunque sé que parezco ahí mire se ve como que fuera un robot no mejor me los quito no no qué cosa no es el verde de los campos no es el blanco de la nieve de los volcanes no es la sangre de nuestros héroes muchos de los cuales anda presumiendo el presidente cuando en realidad fueron antihéroes claro a él les recomiendo ver lo que hizo Juárez con el tratado Macleno-Campo así es por ejemplo el verde la independencia independencia o sea no depender de nadie el blanco la pureza de la religión pero además con una cosa interesantísima Ale la religión como factor de unión claro como factor de identidad de hecho religión viene de religar volver a ligar con Dios y el rojo la unión de todos los mexicanos esos son los colores que simbolizan el verde el blanco y el rojo revisen ustedes y turbide y turbide por supuesto y turbide pero ahora hay otro elemento interesantísimo alguna vez que me fui a bueno yo andaba reporteando ahí anduve algunos años reporteando le pregunté a algún investigador lástima que no recuerdo su nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia le dije doctor existió el águila mi hijo hay suficientes indicios científicos para pensar que si un águila se posó en el centro de un isla de un isla y quien es el águila sino la reina del cielo y quien es la serpiente a quien como se ha representado al mal en la tradición cristiana tenemos que dar la batalla y no estoy diciendo de hecho estos elementos que acabo usted de mencionar pues los tiene los tiene la Virgen de Guadalupe precisamente ¿no? son esos son esos sí yo yo quienes no sean de la religión católica les digo que de ninguna manera quiero lastimarlos en sus creencias en lo absoluto pero sí decirles que una de las formas de dividir a México ha sido atacar al pueblo en su simiente religioso ahora con el más reciente resultado dado por el INEGI del censo de población somos 126 millones y cachito ¿no? 126 millones menos de 78 millones son católicos y eso también se lo debemos a Juárez y después a los que siguieron yo le pido a nuestra amable audiencia que revisen si es cierto o no que Valentín Gómez Farías uno de los precursores de la reforma decía que lo mejor que le pudiera pasar a México era protestantizarse ojo ¿eh? y formar parte de los Estados Unidos ojo con esto revisen la historia revisen quién fue Lorenzo de Zavala dice yucateco que terminó siendo vicepresidente de Texas porque también quería y pensaba que lo mejor era que el México católico desapareciera la religión entendida como factor de unión sí a ver y con esto a lo mejor concluyo usted decide Ale alguna vez le unido con jóvenes Cristo Rey en Toluca les decía es independencia religión y unión muy bien la unión tendría que ver con qué virtud cristiana con la caridad ok ok la pureza de la religión con la esperanza y el verde con la fe mantengamos la fe tenemos intercesores ahí arriba unámonos para lo bueno y trabajemos en lo bueno desechemos lo malo Dios no nos va a pedir más de lo que podamos eso ya quantifique mucho verdad es que estas cosas nadie o muy pocos las dicen y no hay muchos espacios también para poder hablar sobre ello la censura más ahora está tremenda y bueno pues si no aprovechamos a decirlo a la gente a los pocos o muchos que podamos llegar pues imagínense nada más creo que es un es una buena oportunidad y con personas como usted le agradezco de verdad muchísimo maestro como siempre toda toda pues la generosidad el agradecido soy yo vamos usted me da apertura en su espacio quien da es usted yo simplemente aprovecho eso es todo el agradecido soy yo con usted con usted con a tiempo con la gente que amablemente nos ve bendito a Dios todavía lo podemos hacer aprovechémoslo aprovechémoslo Ale muchas gracias pues al contrario de verdad aunque usted diga que no yo digo que sí muchas gracias de verdad porque para mí es un honor y un agasajo poder hablar con usted poder platicar con usted y bueno yo espero que que no sea la última vez y que nos podamos ver pronto pues para analizar otro otro tema ya se nos quedó por ahí este el último tema que este que yo puse en la lista pero no sé si lo podamos retomar para una siguiente ocasión como ve cuando usted quiera no sé qué tema le dejé en la agenda pero era sobre su artículo sobre sobre las pandemias y las epidemias eso lo podemos ver lo podemos ver después ok bueno porque también está bien interesante y bueno pues aprovechamos para invitar a las a las personas que nos hacen favor de de todavía seguirnos en este en esta transmisión para que pues en una siguiente ocasión pues charlemos sobre esto que es bien interesante y hay nada más como un avance no me consta que hayan sido fabricadas las pandemias de sida y covid-19 pero lo que sí ha visto un servidor es que tanto la pandemia de sida como de covid-19 han sido utilizadas para demoler el orden cristiano sobre todo en occidente claro y no de ahora otras pandemias anteriores o epidemias también fueron aprovechadas y unas antiquísimas y fueron aprovechadas entonces este pues creo que va a ser un tema ahí interesante y ojalá pues sea pronto cuando usted diga cuando su público lo diga cuando lo consideren pertinente y le prometo que no tendré ningún desplazamiento que provoque rupturas en la transmisión como hoy no sucedió no lo pude evitar lamentablemente no se preocupe pues maestro le agradezco muchísimo y pues también a las personas que nos han hecho favor de de vernos muy muy agradecida y pues nos seguimos viendo gracias y buenas noches hasta pronto gracias adiós